Buenas noches, hoy tenemos el gusto de presentarles al artista más cotizado. Sí, lo cotizan y lo cotizan, pero nadie lo contrata. De su abuelo heredó la vena musical, de su padre la vena artística. Y de su madre la vena varice. Este tipo es tan cotizado, aquí entre nos, solo canta en la BBC. Ah, sí, bodas, bautizos y comuniones. Peor dicho, recibamos con un fuerte aplauso el éxito parrandero del año, el cotizado de Apía. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!